En Montería, Floribanesa El solo pensar que ya te vas, me hace temblar, me hace temblar Esos celos locos que te dan, van a dañar la relación Que tengo un amor en cada esquina, es lo que sueles decir Si una me mira entonces ya imaginas, lo que paso entre los dos ¿Qué voy a hacer con esta situación? Que se apodera de mí Si no hay confianza no se puede seguir, se deteriora el gran amor que hay en mí Y hasta se puede acabar Analiza y piensa que no es conveniente que me sales tanto Negra ten presente Que me sales tanto Negra ten presente Que soy tu marido en la casa, ay pero en la calle todo es diferente Que soy tu marido en la casa, ay pero en la calle todo es diferente Oye Ede, esos son muchos celos locos Claro que si, pocho Compadre, doño, ruaga, con Pablo, barranca Leriana, Camilo y Juan Pablo, barranca Como los quiere Simón García Alberto Seren, Chiqui Paco y Hujito García A gozar la vida Ay hombre Recuerda mujer que en el amor hay que tener buena intención Y tener confianza en ese ser que no brindó su corazón Yo te he brindado mis mejores años y ahora me quieres salir Con el cuentito de que te descuido y sabes que es así Soy de los hombres que cuando se entregan, se entregan sin condición Solo te pido no quieras cambiarme No te das cuenta que puedes perderme Recapacita por Dios Analiza y piensa Que no es conveniente Que me celes tanto Negra ten presente Que me celes tanto Negra ten presente Que soy tu marido en la casa Ay pero en la calle Todo es diferente Que soy tu marido en la casa Ay pero en la calle Todo es diferente Ay negra no tengo la culpa Que a mi las muchachas me tengan pendiente Ay negra no tengo la culpa Que a mi las muchachas me peleen el diente Terecita Duque Y el pequeño David Ay no No tengo la culpa Terecita Duque Y el pequeño David Terecitas Tu veras Gracias.